El niño cuando estaba en la cuna decía que se moría El niño cuando estaba en la cuna decía que se moría Y para subir al cielo agüita, agüita bebía Yo entiendo lo que los mayores de edad cantaban y bailaban Quiere decir que eso se vuelve un colmo que ya uno no se acuerda de muerte más Una sola le vino ¡Gracias!